Hoy preparamos una saludable tortilla de patatas escachadas, esta es una versión diferente en la que vamos a utilizar papas escachadas, pelamos las papas y las cortamos en trozos medianos, las ponemos a guisar en agua a la que ya habíamos echado un poco de sal, en una sartén calentamos un chorrito de aceite de oliva y mientras vamos picando la cebolleta, vamos a cortarla muy fina, Enrique va poniendo la cebolla a fuego medio, le voy dando vueltas para que no se queme. El tiempo de cocción de las papas dependerá del tamaño, en este caso hemos necesitado media hora a fuego medio, ya están listas, las colamos, las volcamos en un wok, la cebolla ya está caramelizada y se la añadimos al bol, ahora vamos a escachar las papas con ayuda de un tenedor, apoyamos las papas contra las paredes del bol y las vamos escachando, ya hemos formado este puré de papas, vamos a usar 6 huevos grandes, les añadimos una pizca de sal, Mila va batiendo los huevos. Añadimos los huevos al puré y mezclamos todo perfectamente, nos puede venir bien ayudarnos de una varilla. En una sartén antiadherente calentamos un chorrito de aceite de oliva, repartimos bien el aceite y volcamos el contenido del bol, es una tortilla complicada de realizar, el secreto es dejarla a fuego muy flojo, vigilamos siempre que esté suelta por debajo, la tenemos que mover a venudo, la tenemos unos 6 minutos por un lado y le damos la vuelta. Un chorrito de aceite y la tendremos unos 3 minutos por el otro lado que será la parte visible al final, quedándonos esa parte no tan hecha. Le damos forma a los bordes con una cuchara de madera. Ya le damos la vuelta y a la mesa. Muchas gracias por vernos, si te ha gustado te agradeceríamos muchísimo un like, para apoyar el canal de comida saludable, síguenos en las redes sociales, suscríbete si aún no lo has hecho y así no te perderás nuestras sanas propuestas. Subimos recetas y trucos todos los lunes, miércoles y viernes, no dejes de ver nuestra tortilla de patatas light, que te dejamos al final en los créditos y en la descripción, así como la tortilla de espinacas. Y así es como queda, esperamos que te guste y salud para todos.